Buenos días a todos y todas, acá estamos para iniciar este lanzamiento de la convocatoria Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación con perspectiva de género. Esta convocatoria se da en el marco del presupuesto con perspectiva de género de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y se realiza de manera articulada con el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Dentro de las acciones de ciencia y género, Santa Fe ha realizado diferentes actividades, convocatorias y jornadas con el sector científico y tecnológico en estos años, en el 2020, 2021 y ahora esta convocatoria que se lanza ahora en el 2022. Se encuentran presentes autoridades provinciales, contamos con la presencia de Marina Baima, la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, Melina Gavatorta, la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaria de Administración del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, y María Eva Bellini, Subsecretaria de Planificación, Evaluación y Cooperación Estratégica de Políticas de Igualdad del Ministerio de Igualdad y Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe. Asimismo, contamos con la presencia de autoridades de universidades nacionales, radicadas en la provincia de Santa Fe, CONICET, INTA e ITI. También contamos con la presencia de Luz Nardone, la Subsecretaria de Federalización de la Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, quien nos dará unas breves palabras en este acto. No sé si, no la veo acá, a Luz, estaba conectada, pero ahora, bueno, Luz, no sé si me escucha, si no Marina, querés empezar vos y, vale. Bueno, bienvenidas a todas y a todos, la verdad que es un gusto realmente lanzar esta convocatoria, venimos desde el año 2020 impulsando un presupuesto con perspectiva de género, así que agradezco la participación de María Eva Bellini y de la Secretaria de Administración Medina Gabatorta. Justamente antes de arrancar hoy el Zoom, estábamos, de alguna manera, haciendo un reconto con Medina Gabatorta de lo que fue el impulso del presupuesto con perspectiva de género dentro del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. En ese sentido, somos una de las pocas provincias que tienen un presupuesto dirigido, un presupuesto a través de una categoría programática, en la cual fija metas presupuestarias con un alcance realmente propio a proyectos de políticas públicas para incentivar la perspectiva de género. En ese sentido, cuando se decidió armar el presupuesto con perspectiva de género en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, tenía que ver con, además de ser un área transversal, es un área que tiene la capacidad de generar datos, indicadores, y empezar a generar también información para la toma de decisión en las distintas áreas que conforman el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a su vez, con otras áreas y vínculos interministeriales. En ese sentido, en el año 2020, iniciamos la primera convocatoria, el primer llamado a investigaciones con perspectiva de género, lo hicimos a través de las demandas específicas que tenían los otros ministerios, para pensar en entender cómo se comportaba la relación del género y las diversidades en distintas áreas, que tenían que ver, está bien Fernanda, si me parece bien, acorde a lo que estás diciendo, ahora terminamos y lo hacemos, tenía que ver con ambiente, tenía que ver con seguridad, tenía que ver con producción, tenía que ver con áreas en donde necesitamos empezar a entender para planificar esas acciones. Por otro lado, de esa convocatoria salieron 18 proyectos que fueron de alguna manera importantes para nosotros, para la toma de decisión en políticas públicas, para repensar en áreas de vacancia, en áreas de oportunidades también que teníamos al momento de desarrollar, y a partir de ese 2020, armamos unas jornadas, las primeras jornadas provinciales en ciencia y tecnología con perspectiva de género, que ahí ya la veo a Luz Nardone conectada, que estuvo participando, para poner y debatir un poco esas acciones que salían de las investigaciones. No solo participaron, también la veo conectada a otra de las compañeras del COFESID, una de las patagónicas impulsoras de un proyecto que ahora nos van a comentar. En ese sentido, esas jornadas salieron, lo que hoy va a marcar las nuevas convocatorias a investigación con proyectos con perspectiva de género. En ese marco también era importante, y algo que aparecía como una brecha muy importante, era la capacidad de publicar, la capacidad de difundir y la capacidad de viajar para desarrollar distintos campos de acción en investigación. Entonces, en el año 2021 lanzamos una convocatoria inédita, donde realmente hubo más de 83 mujeres que participaron de becas de movilidad nacional e internacional, hubo más de 20 millones de pesos destinados a esta acción, que justamente hoy tenemos becarias por todas partes del mundo, que están de alguna manera produciendo conocimiento en estudios de campos, investigaciones, presentaciones de congresos. Esa acción realmente va a tener un impacto en los próximos dos años, porque sabemos que es importante la divulgación del conocimiento a nivel nacional e internacional, y que además esa convocatoria produjo algo que tiene que ver con las becas de cuidado. Sabemos que las mujeres muchas veces no acceden a estadías, pasantías, o tener la posibilidad de presentar a un congreso alguna jornada por tener cuestiones a cargo, tener tanto a personas mayores, o tener a niños y niñas, y en ese sentido estas becas incorporaron una gran participación para los cuidados. Y así en este año, en la evolución de este presupuesto con perspectiva de género, seguimos profundizando lo que tiene que ver con esta nueva convocatoria de investigación, y otros proyectos especiales a los cuales estamos de alguna manera dando la posibilidad de que sucedan, como algunas experiencias que vamos a tener, como un laboratorio dedicado a vinculación tecnológica en reconquista, como una especialización en derechos humanos en infancias, adolescencias, mujeres y diversidades, para las problemáticas de formación que son sumamente interesantes. En ese sentido, yo creo que el presupuesto con perspectiva de género nos dio la oportunidad de organizar las políticas públicas, tener un presupuesto asegurado, y un presupuesto que también se fue incrementando a medida que íbamos viendo la respuesta del sector para desarrollar proyectos con perspectiva de género. Y a su vez, una cuestión muy transversal, que tiene que ver con todas las políticas del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, que hoy estoy representando, no solamente en esto que es un presupuesto ad hoc, sino que todas nuestras convocatorias tienen que ver con un porcentaje para mujeres diversidades, se tiene en cuenta el financiamiento que se otorga, y también otras acciones que tienen que ver con el Banco Nación, con un instrumento de política pública e incentiva, y hay una parte orientada a mujeres, a la incorporación de mujeres, también se estuvo lanzando hace muy poquito el proyecto que tiene que ver la nueva ley de promoción industrial. En ese sentido, hay realmente una política activa, pionera, en producción, que tiene que ver con empezar a nivelar esas desigualdades y también a conocer, y por eso creo que lo que estamos lanzando hoy es sumamente importante, con todas las investigadoras e investigadores que están presentes, y también a la acción gremial y empresaria que se suma a empezar a debatir estos problemas en las distintas instancias. Ahora sí, sin más, dejo a Luz Nardone y a mi colega patagónica también, darles la palabra para poder trabajar en esto y sentirme también orgullosa de que forman parte de esto que tiene que ver en Santa Fe, pero que tiene que ver a nivel federal. Muchas gracias. Bueno, en principio, muchísimas gracias por permitirnos saludarlas, lo estamos haciendo el saludo desde Chubut, hoy es el día que se conmemora la masacre de Trelew, entonces estamos acompañando al gobierno de Chubut, pero también al área de ciencia y tecnología que tiene al presidente Mauro Carrasco. Me acompaña Paula Alvarado, que Marina mencionaba. La verdad que en lo personal este trabajo que viene llevando adelante Santa Fe, para mí es un orgullo ser parte de todo este proceso. Creo que no solo lo que tiene que ver con incentivar la producción de conocimiento liderado por mujeres y que incluye las diversidades, eso la verdad que a veces las diversidades son difíciles de abarcar, difíciles de alcanzar, y en este sentido Santa Fe tiene una impronta y una política de acción muy concreta. Entonces, no solo lo que es producción de conocimiento, sino, y por eso estamos también acá con Paula, la gestión de políticas públicas con perspectiva de género y diversidades en lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Digo esto de estar con Paula y con Marina porque hemos conformado recientemente a nivel federal un foro que se llama Territia, que es un foro de mujeres y diversidades en la gestión de políticas públicas. Entonces, ¿quién mejor, digamos, que Marina al frente de Santa Fe, o siendo en este caso quien me ha cedido la palabra, que pueda estar dando cuenta de lo que significa gestionar políticas públicas con perspectiva de género? De nuestra parte, por lo menos de la mía, no mucho más, desearles una excelentísima jornada, saber que esto es la continuación de un proceso que solo le resta seguir creciendo, que el apoyo es, y por eso también saliendo desde Chubut, específicamente desde Rawson en este momento, una mirada no solo de perspectiva de género, sino también que incluye la perspectiva federal. Así que el mejor de los éxitos para la jornada de hoy y a disposición siempre para todo lo que signifique seguir construyendo un país más federal, pero sobre todo federal y con perspectiva de género y diversidad. Bueno, muchas gracias Luz. Ahora la idea es escuchar unas palabras de parte de María Bavecini, del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, pero antes queríamos hacer un minuto de silencio, reconocimiento del travesticidio de Alejandra Ironisi, un hecho lamentable, así que pedimos este minuto. Gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos y todos. Recordad que Alejandra tenía un fuerte vínculo con la Universidad Nacional del Litoral, así que también formaba parte de las instituciones académicas y de la generación de conocimiento y bueno, además era estudiante, una gran militante. Bueno, en este marco de esta convocatoria, es la segunda convocatoria como marcaba Marina Baima, y bueno, para nosotros desde el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, es muy importante este proceso que estamos llevando adelante, que nos permitió, como decía Marina, el presupuesto con perspectiva de género, de transversalizar las políticas públicas, con el objetivo de, obviamente, de disminuir desigualdades. En un inicio, estas iniciativas de ciencia es fortalecer las trayectorias de quienes investigan, que son trabajadoras y trabajadores, de equiparar esas trayectorias laborales. Y en esta segunda convocatoria en particular, como va a comentar Ceci y el equipo de la Secretaría de Ciencia, quisimos darle un fuerte impulso a aquellos proyectos de investigación que están trabajando, o que impulsen el trabajo, la investigación, en el ámbito del sector productivo, laborales, y cómo impactan, también, no sólo que estén conformados esos equipos en términos paritarios y diversos, en términos académicos, sino también cómo esas modificaciones o cualquier proceso productivo también impacta, y cuáles son sus impactos desde una perspectiva de género. En este marco donde algunos de los sectores productivos de nuestra provincia de Santa Fe en particular, están mostrando fuertes indicadores de crecimiento, y bueno, nos interesa también en este marco que las mujeres y disidencias sean parte de ese proceso de crecimiento, o las transformaciones en el sector productivo, cuáles son las oportunidades o desafíos que producen en términos de una perspectiva de género. Decirlo también que en este marco, como decía Marina, también seguimos trabajando con el Ministerio de la Producción en algo muy importante, como lo mencionó brevemente Marina, que es la nueva ley del régimen de promoción industrial, donde también apunta a su perspectiva de género, y empezar a, sobre todo, focalizar lo que son las políticas, no exclusivas para mujeres y disidencias, sino su perspectiva de género, ¿no? Porque ninguna acción de política pública tiene un impacto nulo, o no es que no produce nada en términos mujeres y disidencias. Así que darles las gracias por participar, ojalá que en esta oportunidad podamos financiar muchos proyectos interesantes, los fondos son 100% de la provincia de Santa Fe, son fondos de origen provincial, lo cual es algo muy destacable, digamos, en la inversión de esta gestión en estos términos. Y bueno, desearles que puedan presentarse la mayor cantidad de proyectos, y también el impulso que tiene esta convocatoria, de también generar esa articulación con las entidades gremiales empresarias, que nos parece muy importante, ¿no? Para que también el conocimiento y la generación de proyectos de ciencia y tecnología e innovación tengan enlaces también con quienes también llevan adelante las acciones productivas en todo nuestro territorio, para nosotros eso va a ser muy importante, porque también creemos que las entidades gremiales empresarias también tienen que adoptar esta perspectiva de género, así que impulsamos también eso como un desafío también en la articulación público-privada del ecosistema científico que tiene la provincia de Santa Fe, y su articulación también con el sector privado. Así que los dejo con el equipo de ciencia y darle las gracias por conectarse, por participar, y bueno, ojalá que todos y todas tengan mucha suerte. Muchas gracias, Eva. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la presentación de la convocatoria, vamos a pasar una presentación, y les vamos a ir contando a grandes rasgos de qué se trata, y después vamos a tener unos minutos para responder consultas, en el caso que surgieran algunas consultas. Bueno, ahora pasamos la primera. Bueno, el objetivo de esta convocatoria, que ya les digo, va a estar abierta desde hoy, ya la van a poder encontrar en la página de la Secretaría, ahí van a estar las bases y condiciones y formularios, y el link para pedir el acceso a la plataforma, así que eso, cuanto quieran bajarse todo el material, ya lo pueden hacer. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 30 de septiembre, así que van a tener un poquito más de un mes para preparar los formularios y todo lo que la presentación indica. Bueno, los objetivos de la convocatoria, como ven ahí, esto es un resumen de los objetivos que son más amplios, pero bueno, fomentar los estudios e investigaciones que transversalizan la perspectiva de género y contribuyen a la igualdad entre varones, mujeres y identidades incidentes en Santa Fe, impulsar proyectos que produzcan datos, indicadores y estadísticas, e informaciones diferenciadas por categorías exogénero, contribuir con la transformación de las instituciones de ciencia, tecnología e innovación, para convertirlas en ambientes propicios para el desempeño con igualdad, y fortalecer los estudios que pongan en foco los aspectos económicos, laborales, desde una perspectiva de género, que permitan, por un lado, el diseño y el rediseño de políticas públicas, como el fortalecimiento de la vinculación entre las entidades representantes del entramado productivo territorial santafesino y las instituciones de ciencia y tecnología. Seguimos ahora. Bueno, las destinatarias. Esta convocatoria, al igual que las anteriores, porque son algunas instituciones que ya participaron quizás la conozcan, pero tiene que ver con los grupos de investigaciones de instituciones públicas y privadas, sin fines de lucro, esto es importante, tienen que ser sin fines de lucro las instituciones, las que ya conocemos, que son las que siempre se presentan en este tipo de proyectos, CONICET, INTA, INTI, Universidades Nacionales, INA, como así también las organizaciones de la sociedad civil, que acrediten actividades de investigación científica y tecnológica en su objeto social. Bueno, este año es una novedad, lo que ya nombró Marina, también nombró Eva, la idea es que se presenten entidades gremiales empresarias, la idea es que, como son instituciones de fines de lucro, tienen que ser estas entidades, no pueden ser empresas, sabemos que hay asociaciones dentro de las entidades que ya están haciendo trabajos de relevamientos sobre situaciones de mujeres, incidencias en el ámbito laboral o empresarial, como titulares de empresas, ya se está haciendo un trabajo de relevamientos, y bueno, la idea era apoyar este tipo de trabajos, impulsarlos, esto sirve muchísimo y sumo para el diseño y la implementación de políticas, así que bueno, esperamos poder contar con esos proyectos. Esta, bueno, es la novedad, digamos, respecto a las convocatorias anteriores. Seguimos, Ará. Ay, Ará. Ahí está. Bueno, no, seguimos. La que viene. Ahí está. Las condiciones. Bueno, esto es un resumen de algunas condiciones. Ahí se nos fue. Bueno, después volvemos a las condiciones. Les digo rápidamente. Bueno, vamos con las condiciones. Estamos teniendo problemas con el PowerPoint. Les digo, los proyectos van a poder financiarse hasta un monto de 400.000 pesos por proyecto, y el plazo de ejecución será de hasta nueve meses. O sea que se tienen que plantear proyectos con ese plazo o menos. No más. Así que bueno. Seguimos, Ará. Bueno, los gastos elegibles, en esto, las personas o instituciones que ya se han presentado a otras convocatorias anteriores son más o menos los mismos, pero, digamos, la novedad dentro de un proyecto de investigación, en este caso, son los reconocimientos de gastos de cuidado. Que eso es inédito, digamos, para las convocatorias en general de proyectos. Se va a poder destinar a ese tipo de gastos un 20% del ANR total, y, bueno, como ahí lo dice, incluye servicios de cuidados infantiles, adultos mayores, personas con discapacidad, otras instituciones de cuidado, por ejemplo, por ejemplo, jardines, o talleres, o cualquier de ese tipo de gastos, por el tiempo que dure el proyecto. Luego, si alguno quiere saber más detalles de eso, si alguna quiere conocer más detalles, podemos ver cómo después eso se va a tener que rendir, eso después vamos a contestar ese tipo de consultas, pero bueno, estos gastos, la verdad que es una, es un reconocimiento inédito en este tipo de proyectos. Luego, bueno, son los gastos típicos que se financian siempre para estos proyectos, como viene capital, material bibliográfico, insumos, servicios a terceros, traslado de alojamientos, etc. Seguimos ahora. Bueno, como les dije, la convocatoria estará abierta el 22 de agosto al 30 de septiembre, y ya pueden encontrar toda la documentación en la página del gobierno de la provincia de Santa Fe, dentro del Ministerio de Producción, y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación. Este fue un repaso de la convocatoria, y si quieren quedarse y hacer algunas preguntas, estamos de exposición. A ver, ahora dejemos de presentar, así podemos ver si hay alguna pregunta, si tienen alguna duda, o, bueno. Yo tengo una pregunta. Sí. Siempre la primera que pregunta. El tema de cuando decís bienes de capital, por ejemplo, ¿podría ser una computadora o algo para el procesamiento de los datos, o se refiere a algo específico? No, no. Puede ser una computadora, siempre que la compra de un bien de capital esté justificada dentro del proyecto, y, digamos, en el proceso de evaluación, si también el presupuesto es parte, digamos, entra en el proceso de evaluación, si las evaluadoras consideran que es un gasto pertinente, luego de pasar esa instancia, por supuesto que sí. Bien. Digamos, nosotros, después en la convocatoria lo van a ver, si hay límites a ciertas cosas, se escribe dentro de la convocatoria. Lo que no está limitado dentro de la convocatoria, pasa al proceso de evaluación, y allí, cuando se lee todo el proyecto, se ve si son pertinentes los gastos o no lo son. Cuando los evaluadores o evaluadoras consideran que un gasto no es pertinente, se observa, o se resta ese gasto, o parte del gasto, bueno, eso queda sentado. El gasto de cuidado, por ejemplo, hay otra de las compañeras que tiene bebés, ¿podría presentar, por ejemplo, la factura de la guardería o algo, mientras dure el proyecto, o cómo se presentan los gastos de cuidado? Sí, lamentablemente no tenemos manera de reconocer esos gastos sin un comprobante, porque a veces nos han planteado que una niñera o una enfermera, no sé, en el caso de cuidado de adultos mayores, a veces no tienen factura. No podemos reconocerlo sin algún comprobante, una factura, o como decís, la factura de un jardín, pero sí, si ellos, si cuentan con ese comprobante, se va a poder presentar, lo que sí tienen que ver es tener en cuenta que es el 20% de todo el subsidio, entonces sacar esa cuenta y ver quizás si alcanza perfecto, si no alcanza podría ser una parte, o podría ser cierta cantidad de meses, bueno, eso ustedes lo verán a la hora de la formulación. Sí, le vamos a pedir facturas de cualquiera de los servicios. Sí, sí, como todos. Si no, no podemos rendir si no es de esa manera. Ya sabemos cómo es, pero por eso te he preguntado. Sí, es un problema porque sabemos que muchas veces ese tipo de servicios muchos son informales y entonces no dicen, pero ay, no puedo, bueno, vamos a tener que encontrar la vuelta, pero por ahora, digamos, no podemos hacerlo de otra manera. Bien, Yo quiero preguntar justo sobre este tema de Niñera. Sí. Por ahí a lo mejor la Niñera no tiene, no está inscripta como monotributista, pero a quien le presta el servicio la tiene registrada como persona de cuidado. Con ese comprobante de que pagamos las cargas sociales podría presentarse como comprobante o sí o sí se necesitaría la factura. Digo, cuando pagamos las cargas sociales, la RT. Sí, sí, porque cuando cuando uno registra a una empleada de, digamos, de servicio doméstico, podría ser de Niñera, sale un recibo de sueldo y bueno, y cosas. En principio, sí, de todos modos, vamos a ajustar con la gente de transmisión de cuenta como para no errarle. Pero, en principio, sí, eso tendría que poder ser un comprobante válido, digamos. Sí, Yo tengo otra pregunta. Sí. Tengo otra pregunta. Sí, cuando hablas de entidades gremiales empresarias, ¿podría ser, por ejemplo, una asociación del personal? No sé, se me ocurrió pensando en el gremio, pero, no, no, no porque vaya a ir por ahí, pero es una institución que tiene muchos años, el gremio del personal del INTA, por ejemplo, si quisiera presentar, ¿se podría presentar o tiene que ser un sindicato de una empresa? No sé si me explico la pregunta. Sí, sí, no sé si puedo intervenir. Sí, sí, estamos apuntados a, por ejemplo, los centros de estudio, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, como tiene FITFE, que tiene un centro de estudio que es la Federación Industrial de Santa Fe, la UIA, es al revés, es por el lado, digamos, no de sindicato, sino de la parte empresarial, digamos, así como los trabajadores y trabajadoras están organizados en sindicato de representación gremial, el sector privado empresario también está gremiado en las gremiales empresarias, y ahí van a leer las bases y condiciones que tienen que ser, si ustedes pueden hacer como una vinculación, asociarse para este proyecto, pero las entidades gremiales empresarias que se presenten solas deberían tener como antecedentes en temas de la investigación, digamos, para corroborar que lo que se vaya a producir en términos de la evaluación tenga solidez científica, ¿no? También, en eso, Ceci, no sé si querés agregar algo más. No, es así como dijo Eva, y bueno, ustedes estando, siendo particularmente pregunta Lucrecia, ¿no?, del INTA, como dice Eva, en este caso podrían, si les interesa hacer algún trabajo sobre las personas que trabajan en el INTA, desde el sindicato del INTA, podrían asociarse con el INTA, digamos, se puede presentar el INTA, digamos, en asociación, de hecho, bueno, tuvimos un problemita con el tema de las condiciones, pero el tema de que haya más de una institución participando siempre es deseable y siempre se evalúa con mejores ojos en el proceso de evaluación. Así que, bienvenido eso, pero, como dijo Eva, en destinatarias hay un punto en particular que tiene que ver con las asociaciones criminales empresariales. Están pidiendo la palabra varias personas, así que vamos a Fabiana, veo que tenés la mano levantada. Sí, buenos días, Ceci, buenos días a todas. Justamente yo pertenezco a una entidad gremial empresaria y una de las consultas que quería hacer era porque ya nos ha pasado de que se presenten diversidad de proyectos y, bueno, no logremos armar algo realmente representativo de toda la provincia o por ahí más coordinado. Es factible que nos presentemos, por ejemplo, varias entidades trabajando sobre el mismo proyecto. María Eva habló de FISB, bueno, FISB toma a nivel industrial toda la provincia, entonces, ahí sería una posibilidad para el sector industrial, pero, por ejemplo, para el sector comercial de comercios y servicios no hay una entidad provincial, podríamos hacerlo entidades trabajando en conjunto, por ejemplo, no sé, PSECO y la Federación Gremial para cubrir toda la provincia dentro de ese sector, digamos. lo que yo te respondería Fabiana y pensándolo sobre tu consulta, me parecería muy importante que si quieren hacer varias de estas asociaciones menores, digamos, que están conformadas en esa federación, sería bueno que coordinen, podrían presentar más de un proyecto, pero que se coordinen, ¿por qué? Porque estaría bueno que esos datos sean comparables, que podamos, a nosotros nos sirve, digamos, tanto como Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología como en género, esos datos nos van a servir para después hacer diseño y implementación de política, pero si cada uno, en el caso de ustedes, hace, digamos, con distinto criterio arma un estudio sobre, por ejemplo, el trabajo o cómo se dirigen empresas desde una perspectiva de género y cada uno arma su recolección de datos, su manera, digamos, de pensar los datos, quizás después sea difícil compatibilizar todo eso. Entonces, me parece que sí se pueden presentar, digamos, las asociaciones que planteás, pero estaría bueno que si van a trabajar más de una puedan coordinarse y quizás presentar más un proyecto, pero en coordinación y pensando una metodología, no sé si totalmente unificada, pero por lo menos compatible. Bien, pero ¿podrían presentarse, por ejemplo, dos entidades juntas con un solo proyecto? Sí, sí. ¿O tiene que ser en cabeza de una? No, 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 se pueden presentar, de hecho, la convocatoria después la van a leer en detalle, las condiciones dicen que es deseable y se propicia que las instituciones se junten para formular proyectos, o sea, que se creen redes, que se creen, no solo con entidades de la provincia, sino que podría ser de otras provincias, de otros países, no sé, lo que sea, eso lo vamos a impulsar, pero después ustedes verán si presentan uno para dos o uno solo, bueno, pero sí, sí puede. Gracias. ¿Quién más? Me están pidiendo todas el link, ya se los voy a, Gabriela, sí, una salvedad, me están pidiendo todas el link, ya las vamos, lo vamos a poner, se subió hoy a la página, puede ser que por algún delay que hay entre, que pedimos que se suba y, no sé, los procesos que pasan en el medio todavía no estén visibles, pero ya, ahora se los voy a pasar. Sí, Gabriela. Sí, ¿Está Gabriela Henning? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Perdón. Buenos días a todas y a todos. No pude ver, porque justo fue la transparencia, la de las condiciones, la que pasaba de largo siempre, en una convocatoria anterior se pedía paridad, paridad, si no me equivoco en cuanto a la conformación de los equipos. Yo creo que, discúlpenme, no sé si ahora lo vuelven a pedir, hay disciplinas en las cuales pedir paridad es poner una restricción tan fuerte que la disciplina nunca se va a poder presentar. Voy a ir a un caso típico que Fabiana Cereceto seguramente me va a apoyar. en el área de las ingenierías duras, electrónica, TICs y demás, el número de graduadas y el número de personas que trabajan no llega al 20%. Entonces, yo creo que en esos casos a lo mejor lo que se puede pedir es, obviamente, superemos ese límite que es el de tan bajo, de tan escasa participación de mujeres, por ejemplo, pero a veces pedir paridad es muy difícil, o sea, yo estoy diciendo ese es el número de graduadas y muchas veces el número de personas que trabajan profesionalmente o científicamente es aún más bajo. Entonces, conformar algo con paridad es muy difícil. Me gustaría que esto lo tengan en cuenta para futuras convocatorias. No digo mantener el status quo, pero hay áreas en las bio donde conformar un equipo del 50% tienen que salir a buscar hombres porque las mujeres abundan muchísimo. Yo creo que hay que mirar un poco la conformación y forzar a que haya esa diversidad tan sana, tan buena y que hagamos un esfuerzo obviamente de superar ese numerito tan bajo, pero a veces pedir un 50% es mutuo, es un comentario para quizás tener en cuenta en futuras convocatorias. Bueno, Gabriela, bueno, respecto a eso sí, sigue estando esa condición, lo mismo que la directora sea una mujer o una mujer o una disidencia, sí, el tema que esta convocatoria en particular tiene ese sentido en sí misma, digamos, el tema de impulsar, digamos, una discriminación positiva respecto de mujeres y disidencias, entendiendo que hay otras convocatorias donde no necesariamente es así esta condición y entonces en esta es como uno podría decir la más pertinente en ese sentido. Entonces, se sigue pidiendo el 50% de paridad y en esa convocatoria es difícil destacar eso porque esta convocatoria tiene ese sentido, el sentido de impulsar esta participación de las mujeres que entendemos que en estas áreas son son escasas, pero bueno, a la vez entendemos que también no solo son escasas sino que también cuesta mucho participar por ejemplo en la dirección de proyectos por su condición. Entonces, bueno, en ese sentido es difícil sacar esa condición en esta convocatoria en particular. Podríamos discutir en otras, pero en esta la verdad que es muy difícil porque está armada para eso, digamos. No sé, Eva, si vos querés hacer algún comentario. No, no sé, sí, está bien. Bueno. Aparte, digo, en la paridad se pide en el equipo, digamos, el equipo a veces puede estar conformado no solo por egresadas sino a veces por estudiantes avanzadas en las áreas, digamos, por más que sean en términos de matrícula una menor proporción. Mi comentario es, habiendo tan pocas, a veces lograr que se duplique por ahí, qué sé yo, lo que es el nivel, la conformación promedio del grupo de estudiantes, de egresados o de profesionales, ya es un logro, porque saltar de porcentajes que a veces rondan el 10%, el 50%, es muchísimo. En ese sentido, te digo, por ejemplo, que yo, no es mi instituto de investigación, otro de los institutos de investigación del CCT Santa Fe, el número que es el SINC, el número de mujeres es bajísimo y trabajan un montón porque hay muchos hombres comprometidos en temas de perspectiva y no sé si llegarían a armar o tenés que hacer un equipo tan chiquitito de un hombre y una mujer o porque si no, no podés hacer paridad. Pero, digamos, yo no pretendo que ahora lo cambien sino que lo consideren a ver cómo se puede hacer esa discriminación positiva con la cual acuerdo totalmente y me parece que es el camino, no hay otro, pero que no sea de algo tan bajo, un umbral tan bajo saltar a un 50%. Nada más que eso. Gracias. Sí, yo creo que es interesante tu comentario, creo que hay que tenerlo en cuenta y creo que vamos a, digamos, en ese sentido vamos a tener que trabajar con agencias porque, porque de nuevo, la idea es que puedan, digamos, esta convocatoria es mucho más chiquita que la de agencias y por eso está tan direccionada también y se puede permitir eso y que quizás en las de agencias que son más amplias y que se puede presentar la mayor parte seguramente de la masa crítica de proyectos que tenemos no tenga quizás esta condición tan restrictiva especialmente en esas áreas. Así que está bueno el comentario. Gracias, Gabriel. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ahí va, no sé si me parece. Hola, buen día a todas y todos. Bueno, primero soy de Agencia Nacional de Promoción de Investigación, Desarrollo e Innovación. Quería más que nada celebrar esta convocatoria. Nosotros tuvimos una convocatoria de picto género recientemente. Este viernes vamos a estar presentando los resultados así que ahora también les voy a dejar un poco el link de la presentación y el YouTube para que puedan ver también cuáles son los proyectos adjudicados. Y bueno, y también comentar en relación a lo que decía Gabriela, para nosotros también fue un desafío, pero finalmente creo que se puede lograr con esta discriminación positiva de empezar a formar grupos paritarios y grupos donde la representación de las mujeres sea en mayoría las disidencias. Para nosotros también hemos tenido bastantes sugerencias, pero creo que también la conformación de nuevas redes son positivas. No sé cómo es en este caso la convocatoria. pero la posibilidad de que por ahí salgan del propio instituto o de que se amplíen me parece que es una posibilidad también celebrar el tema del pago por los porcentajes para nosotros. Para nosotros es una novedad así que un poco me sumé para escuchar cómo era la propuesta y cuáles eran las novedades que también nos gustaría empezar a discutir e incorporar en próximas convocatorias. Así que bueno, agradecer y celebrar que existan estas propuestas. Muchas gracias, Paula. ¿Alguien más? Había seguido la palabra Tatiana Muñoz. Estoy volviendo al chat. No se escucha, Tatiana. Si querés, escribíla. Bueno, mientras tanto les comento que con la edición 2020 de esta convocatoria y con el avance de los proyectos que se presentaron en el 2020 y que avanzaron muy bien, ahora en mayo de este año se realizaron unas jornadas de perspectiva de género, contando un poco el avance de todos los proyectos y armando mesas de discusión que fueron muy provechosas, muy interesantes, pudimos ajustar muchas de las cosas que veníamos pensando para esta nueva edición de la convocatoria, así que seguramente vamos a, con esa convocatoria, con los resultados y con los proyectos que salgan seleccionados y avancen, vamos a realizar otras jornadas similares y bueno, van a estar todos invitados y todas invitadas, así que quería dejarles esta invitación que todavía no sabemos cuándo va a ser, pero que seguramente lo difundiremos por todos nuestros canales. A ver, acá está la pregunta de Tatiana, dice, desde la municipalidad trabajamos con compañeros y colectivos LGTBIQ, pero no tienen personería aún, igual pueden participar o nosotros podemos representarlos como oficina. En realidad, si no tienen personería, no, porque eso nos lo van a pedir administrativamente, de todos modos, ya, ahora les cuento el tema del link y las bases, de todos modos, pueden asociarse con otro, con cualquier grupo, de cualquier universidad o de alguna otra institución o asociación civil, si no pueden este colectivo. Necesitamos que sí o sí tengan al día la personería, los estatutos, y todo eso, porque eso nos lo piden administrativamente desde, bueno, del sector administrativo de la provincia. Así que, ahí les digo que busquen algún tipo de asociación o universidad o centro científico-tecnológico que puedan acompañarlos y seguramente se van a poder presentar. Cecilia, ¿hay una palabra? Sí, sí. Sí. Ahí la agrego, ah, María, Eva, ahí te doy la palabra, pero por ejemplo, lo que plantea es súper interesante en función de producir conocimiento. Entonces, a veces esas temáticas, más allá de que no esté institucionalizado, pueden buscar algún instituto, alguna universidad o alguna asociación gremial para poder justamente investigar sobre esos temas, que son los temas en los cuales necesitamos producir información, o sea que ahí expandan esa necesidad. Eva. No, yo anoté cómo sigue el orden de la palabra. Está Fernanda Pagura, Leandro Wolkowicz y después Andrea Delfino, si no tomé mal nota. Les quiero les quiero decir algo porque me preguntaron varios por el link. Está pedido, está en la nube, ya va a aparecer. De todos modos no se preocupen porque ya les va a llegar con el newsletter, en las redes, en todos lados. Va a estar. Está subido, pero todavía no aparece, por eso no lo encuentran, pero está ahí. Ya va a llegar. Ceci, permiso. No, además agregar que una vez, o sea, va a haber otras instancias porque la Secretaría tiene una consultoría fija los días viernes. Entonces, por ahí también, digo, porque como no está ahora subido, por ahí quieren leerlo y ver algunas preguntas, va a haber también estas instancias semanales que son fijas desde la Secretaría que circuló el link ahí en el chat, donde pueden haber consultas más específicas una vez que tengan las bases y condiciones. Sí, sí. Es consulta de agencia, los viernes, la agencia tiene, todos los viernes tiene mesa de consultas, por supuesto que pueden preguntar sobre esta convocatoria también, aunque no es de agencia, pero vamos a estar para responder, no hay problema. Sí, Eva, ¿quién seguía? Fernanda Paura. Fernanda. Sí, hola, buen día a todos. Hola, ¿cómo estás? Acá. ¿Cómo podemos hoy? No, primero celebrar la convocatoria en general y sobre todo este componente del 20% para gastos de cuidados infantiles, que es un componente que se habían empezado a perder en los proyectos, ¿no? En los nacionales, en los provinciales y que en la década de los 90 nos posibilitaba trabajar, obviamente que va a depender del enfoque metodológico desde el cual cada equipo que se presente aborde a la problemática, pero sí nos permitía y en los casos de enfoques más cualitativos, de trabajos con focus group, nos permitía poder trabajar con mujeres que a su vez pudieran llevar sus niñas al ámbito de trabajo, ¿no? al ámbito donde hacíamos lo que queríamos hacer y la verdad que era la condición de posibilidad para que quienes sean sujetas de nuestras investigaciones o sujetes de nuestras investigaciones estén ahí y en ese sentido quería claramente es probable que ustedes también sea un proceso de aprendizaje para la rendición, pero después se nos torna un problema cuando tenemos que presentar cómo rendir y yo me imaginaba en la década de los noventas cuando hacíamos este trabajo que en muchos casos hacíamos talleres en paralelo con las niñas e invitábamos y se le pagaba a maestras jardineras, maestras del nivel inicial, no tenemos maestros del nivel inicial por eso no y mucho menos personas de la diversidad, pero sí se convocaba a profesionales y se le pagaba contra factura, por ejemplo en este caso ahora sería un monotributo. Entonces la pregunta es esa, es si ya están contemplando esa posibilidad que no sea lo que plantearon las compañeras al principio sino que puede haber múltiples formas de rendir ese 20% en función del proyecto que se fue o que se va a ir gestando y se presente. Esa era mi pregunta y bueno, sugerencia que seguramente ya lo están teniendo en cuenta. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Fernanda y la verdad que nosotros cuando pensamos estos gastos sabíamos que se nos podían presentar diversas situaciones, tenemos la limitante que tiene que ver con esta necesidad de comprobantes, pero luego nosotros dentro de la secretaría y junto con las chicas del Ministerio de Igualdad que revisamos la pertinencia de gastos, revisamos los avances del proyecto y los informes técnicos, sí estamos totalmente abiertas a que haya este tipo de organización que me parece fantástica porque también sabemos que los presupuestos son limitados y que si quizás armando este tipo de talleres o cosas les permite a un grupo de investigadoras hacer su trabajo mientras tengamos este comprobante que no necesitamos porque administrativamente la provincia se maneja con esa ley de administración que no podemos soslayar, lo demás que tiene que ver con la pertinencia y con el avance del proyecto y con los informes técnicos y todo eso seguramente va a estar aprobado y de hecho nos parece súper interesante esto que nos decís, yo no lo había pensado y me parece bárbaro que ojalá se pueda hacer por lo menos una ayuda porque a veces decimos no va a alcanzar para todo lo que quizás necesiten pero bueno esa sería una buena salida así que te agradezco mucho y sí no va a haber problema con eso Seguía Leandro Leandro Volkovic No sé si me escucha Sí Bien Bueno mi consulta es la siguiente respecto a los requisitos para para presentarse a la convocatoria Yo entiendo un proyecto de investigación de la UNL un CAID bueno que por lo demás cumple con los criterios de paridad de género más que paridad de género inclusive disparidad de género pero para el otro lado digamos pero tiene la particularidad de que está dirigido por una persona gay con lo cual no sé si estaría incluida dentro de la caracterización de disidencia por eso lo quería preguntar Bueno en principio sí no bueno tenemos nunca nos ha pasado o sea que bueno como dijo no me acuerdo quién estamos aprendiendo hay cosas que también la estamos aprendiendo nosotros respecto de cómo se va a acreditar esa situación pero con una declaración de esa situación está bien porque la realidad es que así lo plantean las bases y la verdad que no nos pasó nunca porque bueno la realidad es que también lo mismo con otro tipo de disidencias en la convocatoria anterior no se han presentado solo mujeres así que sí te contesto que sí y te contesto que en algún lugar habría que decirlo solamente aclararlo digo porque si no nos va a parecer como un hombre y la idea es que sean mujeres o de diversidades bueno buenísimo por ahora eso nomás bueno y sigue Andrea Delfino hola buenos días a todos y todas gracias por la posibilidad de participar también celebro la iniciativa celebro también uno de los focos de la iniciativa que uno de los focos sea el centrarse en el sistema productivo y laboral así que eso sinceramente lo celebro sinceramente considero que es uno el mercado de trabajo el sistema productivo es uno de los núcleos grandes de la desigualdad junt entramado con la problemática de género así que sinceramente eso lo celebro en función de eso y también porque estaba alguna compañera de la agencia nosotros justamente para la presentación de los pictogéneros de agencia que presentamos un proyecto que acaba de ser seleccionado conformamos una una red con universidades con otras dos universidades del país entonces mi pregunta allí era más allá de que presentemos un proyecto que tenga foco en algunas cuestiones vinculadas al territorio de la provincia si está la posibilidad de que investigadoras de otras universidades perdón por fuera del sistema científico santafesino por decirlo de alguna manera se podrían integrar claro que acompañando y no siendo el grupo central de trabajo bueno buen día Andrea si eso cuando estaban las condiciones ahora te lo digo si si es deseable de hecho está buena nosotros nos parece interesante y lo impulsamos la idea de redes interinstitucionales no solo de la provincia sino con instituciones por fuera de la provincia si vamos a pedir esta vez que no lo hicimos la edición anterior que las directoras o directores sea sea de la provincia sea de una institución provincial porque nos pasó que en otros casos no lo eran y tuvimos algún tipo de complicación pero después si pueden acompañar si pueden estar en red de hecho también se podrían pensar algunos gastos por ejemplo de traslados si hay alguien de afuera que necesita venir a la provincia o en algún trabajo de campo eso sí se puede pensar así se pueden hacer ese gasto van a ser pertinentes pero mientras se mantenga que la dirección del proyecto sea por parte de una persona santafesina digamos que trabaje en una institución de santafesina perfecto gracias ¿alguien más? yo no tenía más nadie anotado ah bueno bueno perfecto bueno acá están dejando la presentación invitando la presentación de pictogénero de la agencia IDI de Nación así que bueno gracias Paula y bueno la convocatoria va a estar en breve va a estar hoy en el día de hoy seguro va a estar disponible en la web de todos modos estén atentos atentas a las redes vamos le vamos a dar mucha difusión lo mismo en el newsletter ahí va a estar el link y bueno cualquier duda que tengan nos escriben nos llaman el viernes también en sala de consulta pueden pueden hacer sus consultas y bueno a medida que vayan llenando formularios y buscando la documentación seguramente surgirán nuevas dudas estamos a disposición no sé si Eva o Marina quieren hacer alguna no solo agradecer realmente que cuando tenemos estas convocatorias con perspectiva de género hay muchas interesadas interesados así que seguro vamos a tener una excelente convocatoria agradecer a las distintas áreas de gobierno que se han estado conectadas Mariana Jola de la Secretaría de Asuntos Estratégicos Melina Gavatorta así que es importante porque son convocatorias realmente de impacto también desde la UNRAF que veo a la vice decana de la UNL de la UNR también porque veo conectado Hernán Soft del INTI así que agradecer realmente a todas y a todos por estar conectados y en el día de hoy llegará por newsletter y redes sociales toda la información necesaria y está abierta la sala de consulta el día viernes como todos los viernes para todas las preguntas y hacer el doble click de las convocatorias que tengan buen día a todas y a todos y esperamos que tengamos muchos proyectos para esta edición 2022 muchas gracias chau a todas a todos chau chau gracias gracias chau 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 Gracias.